¿Qué es la Neuralgia del Trigémino Clásica? Hablando del cánculo de Gasser, la primera patología más frecuente que tenemos es la Neuralgia del Trigémino Clásica. Cuando hablamos de Neuralgia del Trigémino Clásica, son en la consulta llegar al paciente, refiriendo a ataques paroxísticos de segundos, microsegundos, que duran hasta dos minutos y que luego remiten. Tiene que cumplir también a la vez, como vemos en la diapositiva, los criterios B y C, que sea agudo, intenso, superficial o punzante, y que esté precipitado desde las zonas desencadenantes, ya sea al morder, ya sea a la zona axilar o muscular, suele ser unilateral o es unilateral, no hay un déficit neurológico evidente y no se atribuye a ninguna otra causa. ¡Gracias!